La oficina de convenciones y visitantes OCB Tabasco dio a conocer las acciones que se realizarán el presente año en materia de promoción y eventos turísticos, empresariales, deportivos, educativos y culturales para impulsar la reactivación económica de la entidad y principalmente en las comunidades. El director de la OCB, Juan Carlos Calderón Alipi, ofreció un desayuno a representantes de medios informativos en conocido Hotel de Villahermosa y habló sobre el plan estratégico de este fideicomiso para el presente año. El plan estratégico de OCB 2022, ¿de qué se trata este plan? Y este plan, pues evidentemente tenemos la reunión de comité el viernes donde se va a presentar y donde podrán haber algunos cambios, pero es básicamente lo que estamos viviendo. Ya como les comentaba, el siguiente documento se basa en información que hemos recabado a través de diferentes encuentros de OCBs y sobre todo a través de la información que plasma Destinations International en sus dos estudios del año pasado, uno que se llama Next y otro es el convertirnos en un valor comunitario. Explicó que el nuevo modelo de desarrollo de la oficina de convenciones y visitantes está enfocado en promocionar la industria de reuniones y el turismo. El plan también da puntual seguimiento a otras acciones y es una renovación, un cambio de paradigma y contiene un trabajo colaborativo muy importante con la iniciativa privada, por supuesto, no podemos nosotros como un fideicomiso de gobierno tomar un camino sin que esté incluida la iniciativa privada. ¿Cuál es la misión de la OCB? La misión es desarrollar y promocionar la industria de reuniones y el turismo en el estado de Tabasco. Señaló que el trabajo de OCB es una actividad integral que debe realizarse entre prestadores de servicios turísticos, empresarios, fideicomiso e iniciativa privada. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.